Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio Live H del canal menos visitado of the planet como vosotros ya sabréis y bueno señoras y señores ya se han dado a conocer los tres candidatos al premio mejor jugador de la UEFA 2017-18 de la temporada anterior ya sabéis que es un premio donde se valora en gran cantidad la actuación en Champions League evidentemente también se valorará lo que se haga en Liga y Copa pero sobre todo lo más importante es la Champions por eso es el premio de la UEFA, premio que será entregado durante el sorteo de la fase de grupos de la Champions League teóricamente el día 29 de agosto por lo que me han comentado y hay tres candidatos señoras y señores que voy a decir ahora mismo y luego vosotros en los comentarios me diréis si os parece justo, injusto, si creéis que falta algún nombre, etc. lo de siempre los tres nombres señoras y señores son Cristiano Ronaldo evidentemente por la temporada que hizo con el Real Madrid campeón de la Champions, una temporada excelente en Champions League donde pues de liguilla hasta cuartos de final anotó en absolutamente todos los partidos y luego pues es cierto que desapareció en semifinal y seminal pero bueno ganó la Champions League importantísimo dato el segundo candidato es Luka Modric, un jugador fundamental, clave en el Real Madrid hizo una Champions espectacular, un nivelazo impresionante y el tercer candidato es Mohamed Salah señores y señores, el futbolista que hizo una total y absoluta Champions descomunal con el Liverpool, tuvo la desgracia de lesionarse en la final una lesión total y absolutamente fortuita pero pues también está nominado a este premio algunos dirán, bueno, falta algún futbolista algunos se están quejando de que falta Lionel Messi cierto es, Lionel Messi hizo una temporada muy buena a nivel nacional tanto en Liga como en Copa del Rey pero en Champions League pues su equipo quedó eliminado en cuartos de final y pues realmente es difícil llegar lejos en estos premios si quedas eliminado en una fase tan tempranera es mi modo de opinar para mí los tres candidatos son total y absolutamente justos pero de manera descomunal tanto Mohamed Salah que hizo una temporada maravillosa con una Champions exquisita y tanto como Cristiano como Modric en el Real Madrid que hicieron una Champions maravillosa a pesar de que Cristiano Ronaldo pues empezó la temporada mal en Liga y en Copa del Rey prácticamente ni participó y Modric también empezó mal pero luego fue pillando el ritmo pero lo dicho, la Champions es de un valor importantísimo en estos premios así que pues lo más seguro creo yo que va a ganar el premio Cristiano Ronaldo lo va a recibir con la camiseta de la Juventus aunque pues evidentemente el premio lo habrá ganado por los méritos hechos con el Real Madrid vamos a dar también los otros nombres que se han quedado fuera de este pódium señoras y señores que son Antoine Griezmann que quedó cuarto clasificado en quinta posición Leo Messi en sexta posición Kylian Mbappé séptima posición Kevin De Bruyne octavo Rafael Varane noveno Eden Hazard y décimo Sergio Ramos señoras y señores estos son los diez candidatos los tres importantes ya sabéis Cristiano Ronaldo Leo Messi y Mohamed... ay Leo Messi, tengo Messi en la cabeza y no se me quita Cristiano Ronaldo, Modric y como no Mohamed Salah vuelvo a preguntaros ¿quién creéis que va a ganar este premio? ¿quién creéis que se lo merece? ¿creéis que sobra algún nombre de los tres primeros? ¿que falta alguno? tenéis los comentarios para decir lo que os salga de los mismísimos cataplines señores y señores como siempre si queréis apoyar este vídeo tenéis una manera sencilla, fácil y para toda la familia que es de darle al botón de me gusta y si no pues tenéis la opción del no me gusta o del pasar de largo pasar de largo que también lo hacen muchos saludos para todos y como siempre os deseo una feliz navidad